Juntos construimos un Atlántico Líder. Atlántico Líder, como todos queremos. Atlántico Líder, sigamos creciendo. Atlántico Líder. Aquí empieza Atlántico Líder. Conéctate con esta nueva visión de liderazgo que impulsa el gobernador Eduardo Verano de la Rosa. Únete a nuestro Atlántico Líder. Atlántico Líder. El 2017 será de retos para la educación en el Atlántico. Por eso el gobernador Eduardo Verano socializó con los rectores de las 85 instituciones educativas del departamento las estrategias que implementará la Secretaría de Educación para mejorar el índice sintético de calidad. Estos planes se establecieron con el análisis que se hizo de las pruebas AVER-11 y la meta es que los estudiantes del Atlántico obtengan el mayor número de becas para acceder a la educación superior. Atlántico Líder. Efectivamente iniciamos el año 2017 con la primera reunión de rectores de todo el departamento de Atlántico. Una meta muy clara y definida es apostarle a mayor cantidad de becarios del programa Serpilio Paga con una inversión grande que nuestro gobernador tiene destinado para calidad de educación del departamento. La columna vertebral de la gobernación del departamento del Atlántico es la educación. No hay ninguna duda. Vamos a trabajar intensamente ahora por dos cosas. La infraestructura que vamos a hacer todos los esfuerzos financieros necesarios para traer la mayor inversión que se haya hecho en toda la historia de nuestro departamento en materia de infraestructura educativa. Pero vamos a trabajar más que ninguna otra cosa en calidad de la educación. Queremos mejorar sustancialmente la posición del departamento del Atlántico en materia de las pruebas AVER. Tenemos que posicionarnos como uno de los departamentos que más y mejor calidad de la educación tenga. Luego de los resultados del año 2016 que nos permitió ubicar y clasificar cada uno de los segmentos por categorías en las cuales se encuentran nuestros estudiantes de 11 grados en cada uno de los municipios del departamento, nos ha permitido hacer un diagnóstico general y dividir este grupo en cinco grandes estrategias. La primera que es poblacional, va dirigida a los estudiantes específicamente del municipios de Sabana Larga, ya que allí se concentra el 21% de la población de todo el departamento del Atlántico. Un segundo grupo que es el grupo G15, son los 15 mejores colegios del departamento del Atlántico que tendrán una estrategia generalizada. Un tercer grupo es el grupo 05, que son los estudiantes que se encuentran en los municipios que hasta el momento no han obtenido becas serpilo-paga y que irían directamente a la estrategia general de formación de proyectos con la Universidad del Norte. El cuarto grupo que tenemos en esta ubicación es el que pertenece a los municipios de Repelón y Dudaco, que por ubicación geográfica y su distancia con la capital Barranquilla ha dificultado un poco los procesos de comunicación. Y un quinto grupo a nivel general que tiene que ver con la estrategia generalizada y va enfocada a todos los alumnos de 11 grados con material didáctico, simulacros y formación para los docentes de todo el departamento del Atlántico. Es decir, tendríamos una gran estrategia generalizada sostenida con cuatro estrategias puntuales. Una reunión que nos encamina a todos los directivos hacia lo que queremos lograr en la educación del Atlántico, a lograr ese Atlántico líder en educación que estamos buscando como meta. No solamente como instituciones aisladas, sino como grupo de instituciones y como departamento de entidad territorial que somos. La LOA, el evento cultural y religioso de mayor relevancia en Baranoa, ya inició el proceso para ser declarado un patrimonio cultural de la nación. La alcaldía de Baranoa ya presentó el proyecto ante el Ministerio de Cultura y cuenta con todo el respaldo de la gobernación. El propósito es atraer al mayor número de visitantes nacionales y extranjeros a este espectáculo que este año una vez más maravilló a quienes pudieron apreciarlo. La LOA de los Santos Reyes Magos La LOA de los Santos Reyes Magos es muy importante no solamente para Baranoa ni para la región Caribe, sino para Colombia y quizás el mundo entero. Porque desde un municipio del departamento del Atlántico se realiza lo que es la Epifanía, la adoración de los Santos Reyes Magos al Mesías. Y es una de las primeras fiestas del año, por lo cuanto es importante porque obviamente adoramos al Redentor que es Jesús. Representa una tradición supremamente importante para nosotros y por eso es que la apoyamos, la resaltamos, la venimos especialmente a verla. Porque son más de 150 años de tradición aquí en Baranoa, donde varias familias han hecho, pues de esto ya es una representación donde intervienen más de 50 personas en la escena. Es más teatro, cada vez más luces, más sonido, mejor representación, mejores disfraces. Y yo creo que eso es parte de nuestra tradición y es la que queremos resaltar. Baranoa, que es una tierra de cultura, de folclor, de gastronomía, hemos querido realzar. Este ya es un evento que se ha vuelto un evento no solo departamental, no solo municipal, sino ya un evento nacional e internacional. Por eso hemos luchado y es una lucha constante, hemos presentado un proyecto de acuerdo para declararlo patrimonio cultural. Y hemos contado con el apoyo de nuestro gobernador, el doctor Eduardo Verano de la Rosa. Es la oportunidad que tenemos todos los baranoeros, que a través de nuestra fe manifestemos todos nuestros talentos, todas nuestras cualidades, como lo son en la parte del teatro, la parte de la danza, la escenificación, de artes plásticas. Entonces aquí se muestra y se hace todo el derroche de lo que es en esencia el baranoero, una persona íntegra, formada en sus talentos artísticos. Y cualquier baranoero puede demostrar a través de algún talento, a través de los diferentes lenguajes artísticos. Y pues esta es una gran consecuencia de lo que es la idiosincrasia baranoera. Este es un tesoro que tenemos, ¿verdad? Y queremos irlos, que esto trascienda de generación en generación. Es muy importante eso, que toda la gente de Baranoa, del Atlántico, conozcan de la Loa. Pero para conocerla hay que venir a verla. Es una muestra y permite que los talentos baranoeros se muestren ante el mismo municipio y ante el departamento a través de esta puesta en escena. Todos los baranoeros hemos luchado para que esta tradición, para que la cultura, para que este arte se lleve a cabo. Que Baranoa sea el escenario donde Jesús se manifiesta en los Reyes Magos. Por eso creo que todo el departamento debe unirse y también fortalecer, ayudar y conservar esta tradición. La Loa en Cámara Negra La Loa en Cámara Negra precisamente permite representar esos lugares como el Pesebre o el Palacio de Herodes. No en exteriores, sino representarlos en interiores. Y la Cámara Negra, como su nombre lo dice, es un espacio que cierta oscuridad ayuda a resaltar los enseres y aspectos más importantes de la escenografía. La Loa en Cámara Negra La Loa en Cámara Negra tenemos un equipo de 55 personas, entre actores, actrices, que es el equipo de banda sonora, la parte logística, lo que es la parte de luces, la parte técnica. Es un equipo que venimos trabajando durante todo el año para llegar a esta fecha y presentarle un buen evento a nuestro pueblo Baranoa. Este personaje de Herodes creció conmigo desde el año 1985 con el grupo de Teatro La Cuerda, quien rompe con la tradición de que fuera en la madrugada y se hizo a las 8 de la noche en la plaza pública. Trabajé desde el 85 el papel de Herodes y en varias versiones y mi última actuación en la plaza pública con transmisión internacional por Telecaribe fue en el año 2007. Luego paso acá a la versión y al proyecto de Loa en Cámara Negra con la Fundación Artística y Cultural Sueños del Arte. La primera Loa hice el papel de Pastor y después empecé el segundo año a interpretar el papel del Diablo. Poquito a poquito fuimos haciendo una investigación sobre el significado de este personaje y en realidad empezamos a descubrir que no es el personaje de Arlequín que sale saltando, que hace maromas. Sino que en realidad es la conciencia de Herodes que lo atormenta y que lo incita a asumir ciertas actitudes que para nosotros son malvadas. La butiparra, la delicia culinaria de Soledad, hace parte de la historia de la familia de Hugo de la Hoz, un soledeño que tiene la responsabilidad de continuar con el delicioso legado que iniciaron sus abuelos. Atlántico Líder estuvo en su casa para conocer su historia y ver de cerca la elaboración de este emblemático embutido. Atlántico Líder Pertenezco a un legado de una familia muy tradicional acá en Soledad. Isabel II Alvarino, mi abuela, inició el negocio de la butiparra a la edad de 17 años. Y de allí que mi familia pues sea una de las pioneras en el arte y la elaboración de este producto terminado. La butiparra en mi familia ha sido un legado, una tradición generacional. Llevamos ya cuatro generaciones elaborando y procesando la butiparra original soledeña y exponiéndola al servicio de la comunidad a nivel regional, nacional e internacionalmente. En los 100 años que vamos a cumplir este año elaborando el producto, le hemos puesto mucho amor, mucha perseverancia. Hemos ido mejorando la calidad del producto, tanto en el servicio como en la presentación del producto. Le he legado a mis hijos también ese amor y ese interés para que ellos sigan con ese legado, con ese mismo espíritu de trabajo, de esa misma perseverancia, para que no se pierda esa tradición ni esa cultura. De allí que mi nombre y mi persona sea una imagen y un ícono de la butiparra de nuestro municipio. En el reinado nacional de la belleza, cuando la participante de nuestro departamento, Valery Domínguez, concursó en el reinado nacional de belleza, en ese año nosotros fuimos invitados a ser partícipes de ese reinado con nuestra butiparra. Y la gobernación del Atlántico me escogió como el digno representante de mi municipio para que yo entregara esas butiparras en un stand en el Hotel Hilton de Cartagena, ya que nuestra región Caribe y nuestra costa Caribe, con el reinado de Valery Domínguez, y con las butiparras de Hugo de la O, en el reinado de la belleza, le dimos una mayor importancia hasta nuestra región Caribe. Mi negocio está compuesto de mi persona, mis hijos y cinco empleados más. En total somos 10 personas que elaboramos este producto terminado, con mucho amor, con mucho trabajo, con mucha dedicación, con mucha perseverancia. Soledad es Atlántico, y Atlántico es Soledad. Atlántico Líder es nuestra motivación. Ya regresamos. Atlántico Líder ¿Quieres enterarte de lo bueno que sucede en tu Atlántico Líder? Síguenos en Instagram como arroba loestamoshaciendo. Somos el primer informativo digital de la gobernación del Atlántico. Encuéntranos como arroba loestamoshaciendo. Haz clic en seguir. Y se parte de nuestra comunidad virtual. Porque en Atlántico Líder lo estamos haciendo. Construir seguro y proteger su vivienda es su responsabilidad. Asegure el techo con amarres, pernos y tornillos, y sus muros con vigas de amarres. Atlántico Líder en gestión de riesgos de desastres. Un mensaje de la gobernación del Atlántico. Atlántico Líder. Y mucha atención a esa información. Los menores de edad en el Atlántico no podrán estar en las calles entre las 10 de la noche y las 5 de la madrugada. Esa fue una de las medidas que se tomaron durante el Consejo de Seguridad Departamental que lideró el gobernador Eduardo Verano, en el que también se anunció el fortalecimiento de la línea 123 de la policía. Atlántico Líder. Sin ninguna duda yo creo que son... vamos a tratar de darle herramientas a la ciudadanía para que se pueda defender. Yo creo que la más importante herramienta, sin ninguna duda, es la aplicación que todo el mundo debe tener en su celular. ¿Quién no tiene celular? Todo el mundo ya tiene celular. Que vas en la aplicación Polis. Esa aplicación Polis le va a permitir, únicamente accionando la aplicación, que inmediatamente quede ubicado en el sistema, en la policía. Y por lo tanto la reacción, él puede dejar el teléfono prendido, inmediatamente le estarán escuchando. Y de esa manera nosotros podremos rápidamente reaccionar como policía. Y el otro mecanismo que vamos a implementar, que vamos a fortalecer, es el 123. Reconocemos que en este momento tiene 7 personas, y reconocemos que en este momento tiene dificultades, que no está grabando, pero vamos a hacer una inversión entre la Alcaldía de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico. Nuevamente hacemos la llave. Vamos a invertir más de 3 mil millones de pesos, casi 3 mil 500 millones de pesos, para fortalecer el 123 y que se convierta en la herramienta del ciudadano para que avise oportunamente cualquier cosa que esté ocurriendo. Hasta las 2 de la mañana se expenderán bebidas y licores. No se podrá permitir la utilización o el consumo de bebidas alcohólicas en la calle. No habrá apertura de establecimiento para el consumo de bebidas alcohólicas desde las 2 de la mañana. Hasta las 2 de la mañana será lo permitido. Y la otra cosa que vamos a tratar es que no habrá jóvenes de menos de 16 años en la calle entre las 10 y las 5 de la mañana. El parque Muvdi ha cautivado a todos. La barrera de los 100 mil visitantes ya fue superada con tan solo 41 días de estar abierto al público. Juegos, espacios para disfrutar en familia y escenarios para los deportes extremos hacen parte de la oferta que toda la comunidad soledena y del Atlántico lleguen a disfrutar de este centro de recreación. Sin ninguna duda, el sitio más visitado que tenemos en este momento en el país. Llegamos a tener un día un ingreso de 8.900 personas. Creo que es el parque con mayor número de personas ingresando en todo nuestro país. En particular sobre el parque, tengo que opinar que ha sido de muy buena utilidad para nosotros. Los practicantes de este deporte nos han abierto puertas. Ya que esta comunidad de bikers ha crecido en Barranquilla desproporcionadamente y que nos brinden estos espacios es muy útil para nosotros y para el deporte que practicamos. Ayuda a los jóvenes a alejarse de la droga, a pensar en otra cosa que es el deporte. La primera vez que llevo acá, llegué con las niñas acá al parque y me parece una sauna espectacular. Yo le agradezco a la gobernación del Atlántico por esta apertura de este parque, por este espacio que le da a los niños de soledad para que puedan recrearse, para que tengan un espacio donde jugar, donde correr, donde divertirse. Este es un parque que es para uno divertirse, traer a los niños. Por lo menos yo traje hoy a mis nietos, que son mis hijos, y se han divertido mucho aquí. Y ellos todos los días me dicen para que los traigan aquí al parque Mundi. Yo aquí me recreo mucho con mi familia y me divierto mucho y hago el deporte que es patinaje. Y hoy estoy de cumpleaños y me la he pasado maravillosamente aquí. A todo el mundo los invito para que vengan a esta recreación del parque Mundi, que es para gozarla en familia. Juntos construimos un Atlántico líder. Ya regresamos. Atlántico líder más cerca de la comunidad. Atlántico líder más interactivo. Ahora usted podrá seguir conectado con todo lo bueno que sucede en nuestro Atlántico líder a través del informativo Lo Estamos Haciendo. Síganos en nuestras redes sociales oficiales, Facebook, Twitter e Instagram de la Gobernación del Atlántico y del informativo Lo Estamos Haciendo. Porque en Atlántico líder lo estamos haciendo. Atlántico líder. La labor de las autoridades que hacen parte del puesto unificado de mando en Playa Mendoza ha dado buenos resultados. A la fecha no se han registrado muertes por inmersión, un hecho para destacar teniendo en cuenta que las cerca de 50.000 personas ya han visitado las playas de Caño Dulce, Puerto Colombia, Salgar, Tubará y Playa Mendoza. Para mantener estos indicadores se anunció que el plan de contingencia para mitigar los riesgos en los 92 kilómetros de playa se extenderá hasta este fin de semana. Atlántico líder. Siguiendo el plan de contingencia establecido para la temporada de vacaciones se hizo un aporte muy importante por parte de la Gobernación del Atlántico a través de la Subsecretaría de Prevención y Atención de Desastres a los salvavidas de los municipios de Tubará, Puerto Colombia y Juan de Acosta. E igualmente se realizó un PMU en la vereda de Playa Mendoza donde al registro del día de hoy se tiene como cero muertos se dieron 83 atenciones, 15 en el sitio por lo cual consideramos que fue un rotundo éxito. En la temporada trabajaron 85 rescatistas salvavidas los cuales tuvieron por fortuna cero muertes dentro de ese proceso se dieron 83 rescates y 15 fueron ayudados en sitio por lo cual consideramos que efectivamente fue un balance muy positivo en esta temporada. El IDEA nos advierte que se presentarán o se están presentando fuertes brisas de alrededor de 40 o 60 kilómetros por hora por lo cual hemos considerado extender el plan de contingencia y el PMU hasta la semana entrante. En los primeros 13 días del mes de enero se han expedido 1.573 pasaportes en el Atlántico documento que para este año tuvo un incremento de 198.976 en 2016 pasó a 204.192 en 2017 la directora de esa oficina Gloria Plata recordó a la ciudadanía que para solicitarlo no se necesita cita previa y que para el segundo semestre el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene proyectado implementar con las gobernaciones el envío a domicilio de este documento al lugar de residencia. El balance en esta oficina de enero a diciembre del año 2016 fue de 49.239 pasaportes en los que incluimos pasaportes ejecutivos pasaportes ordinarios y pasaportes de tripulantes terrestres Los impuestos aumentaron tanto el timbre nacional como el departamental aumentaron 5.316 no hubo aumento de la libreta de pasaportes solamente los impuestos de timbre el valor actual de pasaportes son 204.192.000 pesos De enero hasta la actualidad son 1.573 pasaportes que se han expedido ordinarios El certificado electoral el último tiene un descuento de 11.500 pesos el último certificado las personas lo pueden presentar y cuando se acercan al banco el banco le hace el respectivo descuento Bueno, para el presente año tenemos el ministerio tiene en mente colaborarnos a todas las gobernaciones para aquellas personas que les surge que su pasaporte llegue a su casa que no tengan necesidad nuevamente de trasladarse a las gobernaciones sino que el documento le llegue al lugar de su residencia el ministerio va a través del sistema que las personas puedan hacer un pago un poco más del valor del pasaporte para que su pasaporte sea enviado a su residencia El trabajo que se hace acá es de 10 a 15 minutos y la persona no demora mucho en la oficina por eso les agradecemos que aprovechen ese horario que es desde 7 y media hasta las 3 de la tarde jornada continua para que las personas vengan pues en el momento en que verdaderamente tengan el tiempo para hacer su trámite Continúe conectado con Atlántico Líder a través de nuestras cuentas oficiales en Twitter e Instagram nos encuentran como arroba goba Atlántico y nuestro Facebook y Youtube es Gobernación del Atlántico las citas como siempre puntualitos este viernes a las 2 de la tarde por Telecarina Juntos construimos un Atlántico Líder Atlántico Líder como todos queremos Atlántico Líder sigamos creciendo Atlántico Líder ¡Gracias por ver!